Con la finalidad de alejar a los jóvenes del ocio y brindar alternativas de entretenimiento durante la temporada vacacional, el Pentatlón División Solidaridad invita a los jóvenes interesados y padres de familia a que inscriban a sus hijos en el próximo curso de verano. Los sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Entrenamos aquí en lo que es en el Parque Deportivo Solidaridad. Tenemos aquí aproximadamente ya cuatro años entrenando. Dentro de las actividades del Pentatlón vamos a tener lo que viene siendo el Penta Verano 2016. Para ahora las vacaciones, para esos chavos que ya salen de las secundarias, de las primarias, tengan actividades recreativas. Por ejemplo, vamos a integrar lo que es el acondicionamiento físico, es parte vital, es esencial de todo el entrenamiento. Les vamos a enseñar lo que es el Tumbling, que es la gimnasia militar, que es los saltos de tigre, banderas, mortales, todo ese tipo de cosas. Les vamos a integrar además actividades como el rappel, el descenso de lugares altos por medio de cuerdas, por medio de internet de seguridad, mosquetones, todo ese tipo de cosas. El orden cerrado, que es básicamente para que sepan marchar los chavos, que se integren, que sepan qué es lo que se hace aquí en el Pentatlón, además de diferentes actividades como también es el campismo. Las fechas aún no están definidas, pero coincidirán con el periodo vacacional escolar. Para mayor información, deberá comunicarse al celular 844-198-1201 con el segundo oficial Abel Contreras. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informó, Diego Obregón.